Nani, baby Nunca yo estoy sola con mi grupo a todos lados En esto del devoteo, nosotras la hemos cantado Siempre con las trabas y las putas, nunca con las chutas Siempre muy perra pa' ti, pero no tuya Pero no tuya Pero no tuya Cómo te pegas a la mierda del sistema Si celebran a la norma y excluyen disidencias Sin la gente que nos falta no hay orgullo Sin la gente que nos falta no hay orgullo Pregunta y no asuma mi género Lo que ves afuera no es nada de lo que hay adentro Después de todo lo impuesto Me gusta que trae protesto a tu cuerpo Me gusta que trae protesto a tu cuerpo Este es el ritmo que yo quiero pa' gozar Moviendo la burra hasta el suelo sin parar Este es el ritmo que yo quiero pa' gozar Moviendo la burra hasta el suelo sin parar Papi tiene todo lo que me calienta Pero no me gusta como piensa Papi tiene todo lo que me calienta Pero no me gusta como piensa Dale, 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 dame más duro papi Dale, dale, vamos pa' lo oscuro Papi dale, dale, dame más duro papi Dale, dale, vamos pa' lo oscuro Te quiero mostrar mi mundo de fantasía El brillo y la pluma, todo eso te combina Te quiero mostrar mi mundo de fantasía El brillo y la pluma, todo eso te combina Quiero perderme para siempre con vos Quiero perderme para siempre mi amor Quiero perderme para siempre con vos Quiero perderme para siempre mi amor Nunca yo estoy sola con mi grupo a todos lados En esto del beboteo nosotros la hemos gastado Siempre con las trabas y la puta Nunca con la chuta Siempre muy perra papi Pero no tuya Pero no tuya Pero no tuya Este es el ritmo que yo quiero pa' gozar Moviendo la burra hasta el suelo sin parar Este es el ritmo que yo quiero pa' gozar Moviendo la burra hasta el suelo sin parar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!